Mayra Ramírez convirtió su primer gol con Chelsea y así el equipo de Londres pudo avanzar a la siguiente ronda de la FAK. Queremos aprovechar este momento desde esencia para contarte un poco más de la futbolista más cara de la historia debido a que ustedes nos lo han pedido. Mayra nace de Ciudad T, Colombia en marzo de 25 de 1999. Actualmente tiene 24 años. Su interés por el fútbol se remonta a cuando era peteño, tanto que a los 14 años empezó a entrenar con la real pasión de Cundinamar. Pasados los años y la edad de 17 ha sucedido a nivel profesional, más específicamente en Fortaleza en la Liga. Después pasa a Independiente Medellín, donde sus buenas actuaciones la hacen emigrar al fútbol español, donde juegan Sporting y en Levante. En este llegó a su mejor momento y por lo tanto Chelsea se fija en ella y la convierte en el fichaje más caro de la historia. También ha participado en la Selección Colombia, donde pudo participar en la Copa América 2022 y en el Mundial de Mayores del año pasado. Cuenta con 7 goles internacionales. Desde Cencia te queremos preguntar, si consideras que Mayra Ramírez es la mejor futbolista colombiana de la actualidad. ¿Qué más amantes del fútbol colombiano? Aquí les traemos la actualidad de la Liga local. A primer turno se gana el partido de Fortaleza contra Juniors. El equipo de Barranquilla quiere seguir manteniendo el liderazgo del torneo, pero ha viajado con Dinamarca, Sinmele, Baca, Chará, Rafa Pérez. Enamorado entre otros jugadores y todo esto responde al plan de recuperación física de los jugadores. Después se juega el partido de la jornada, uno de los clásicos del país entre Atlético Nacional y Millonarios. Ambos clubes buscan ganar para empezar a recuperar posiciones en la tabla. En los últimos 5 partidos de la historia está cerrado, debido a que hay 2 triunfos para cada equipo y un empate. Ambos equipos llegan con bajas donde hay que destacar que no están los capitanes Dortland y McAllister. Finalmente juega la alianza contra Pereira, donde ambos clubes vienen a ganar, pero el equipo local quiere salir debo en los últimos puestos. Además, Michael Rajel aún no puede jugar con el equipo de Valle del Cuar. A continuación te mostramos la jornada 6 que inicia el día de hoy y va hasta el día bueno. El jugador Cepelini de Atlético Nacional ingresa a la convocatoria, lo cual podría significar su debo en el presente torneo. Usará el número 10. Continuamos en noticias del Co.r. En esta imagen puede ver los jugadores que están de baja y el tiempo de incapacidad. Donde hay que resaltar que Andrés Román sigue con problemas y no jugará en el primer semestre. Desde Fortaleza, actualizaron el estado del capital Daniel Rivera, quien sufrió un fuerte golpe en la cara en el partido pasado. El jugador tendrá que ser sometido a su rubia. Esperamos que tenga una pronta recuperación. La bolsa del fútbol colombiano se sigue moviendo. Desde Cencia hemos venido escuchando rumores de Atlético Nacional y la hinchada está preocupada y se veía que el jugador Oscar Perea no ha aparecido en las convocatorias después de volver de la Sub-23. Y se habla de negociaciones con un club extranjero del cual no ha trascendido el nombre. Te mantendremos informado. El día de hoy jugó Borja en el Real Plate. El goleador sigue en racha anotando gol más. Síguenos para que no te pierdas las últimas noticias del fútbol colombiano. El actual director técnico de Atalanta se refirió con estas palabras acerca de Luis Muriel. En Atalanta el recuerdo de Muriel está y estará siempre por siempre. Punto. Lo cual nos alegra porque el jugador dejó el nombre del país en alto. ¿Qué te pareció la carrera de Muriel en Europa? Te leemos en la sección de comentarios. Te invitamos también que le des like al video para que nos ayudes a llegar más personas y que te suscribas al canal para que así informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.